Impuso el factor cancha y delante de 1.500 espectadores se llevó el triunfo Valencia-Básquet. Y ahora mismo se le acaban de entregar dos premios. Lo ha hecho su compañero Sergio Llull. El primer premio en la historia de nuestro baloncesto como mejor defensor para Edith Tavares. Y también el premio que recibe como miembro del mejor quinteto de la temporada. Uno de los jugadores, si no el más dominador del básquet europeo Valdemono. Tenemos la suerte de verle aquí cada semana. Sí, muchísima suerte. Aquí le vemos con sus dos trofeos. Tan contento, merecedor totalmente de estos premios. Privilegiados en ver el crecimiento de Edith Tavares y en el jugador que se convierte partido tras partido. Porque siempre nos está ofreciendo una cosita más. Todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!